Música Una actividad que se enmarca dentro de una consigna central que denota esa movilización que será el día sábado 23 de abril a partir de las 9 de la mañana con una consigna que sería Unidos nos movilizamos contra el fascismo, el entreguismo y la corrupción todo el poder para el pueblo Un conjunto de organizaciones, hermanas, colectivos de trabajo comunidades organizadas, medios alternativos están haciendo la confluencia en esta plataforma organizativa donde en bastantes oportunidades, en charlas, conversas, visitas, encuentros hemos estado analizando un conjunto y planificando un conjunto de actividades que enmarcan toda una política de trabajo referente a toda la coyuntura nacional e internacional que vivimos ya que somos sujetos políticos, sujetos políticos transformadores sujetos políticos que estamos vivenciando y visualizando distintas coyunturas pues que se nos están atravesando y por ello necesitamos ser partícipes, garantes, transformadores de estas nuevas políticas Quisiera saludar y nombrar a todas las organizaciones que en esta oportunidad nos encontramos hay unos ausentes pero por motivos ajenos no se encuentran pero si estarán dentro de la movilización también hacer extensiva pues que para el día sábado todas aquellas organizaciones que se identifiquen con el ideal bolivariano con el ideal chavista, con el ideal antiimperialista con ese socialismo de base, de calle que se tiene que seguir construyendo en nuestra Venezuela revolucionaria y bolivariana nos acompañan para hacer el recordatorio el día sábado 23 de abril a partir de las 9 de la mañana estaremos desde la plaza Oliari hacia la plaza Bolívar los movimientos son Movimiento Continental Bolivariano Partido Comunista de Venezuela Juventud Rebelde Comuna Socialista del PANAL 2021 Frente Fronterizo por la Paz Alexis Vive Circuito Comunicacional Petare al Día Bloque Popular Revolucionario de Caracas Movimiento de Mujeres Clara Serkin Comité de Solidaridad Internacional Corriente Clasista de Trabajadores y Trabajadores Cruz Villega Corriente Clasista Campesino Nicómez Abreu Juventud Comunista de Venezuela Frente Popular Asambleario Colectivo Conchave Comando Bolivariano de Telecomunicaciones Can TV Movinet Coordinadora Simón Bolívar Polar Socialista Federación de Trabajadores Universitarios Voces Fundación Solidaridad Paquito Arrarián Frente Comunal Nacional Simón Bolívar Comuna El Malsal Bravo Sur Escuela de Cuadra Y bueno, entre otros compañeros y compañeras Que se identifican, como lo notamos anteriormente Con el ideal bolivariano y chavista Realmente este tipo de plataformas No lleva esa connotación de ser la lumbrera O ese dios que va a venir a decir Cuál es el camino que debe truncar la revolución Simplemente estamos uniéndonos Escuchándonos, discutiendo Debatiendo Para ir afinando una política revolucionaria En conjunto Entendiéndonos que solo no hacemos nada Sino que realmente debemos unirnos En eso que el Comandante Chávez Definió en la revolución bolivariana Y hacer pues de ellos Todo eso en el devenir de estos 17 años De revolución Lo que el Comandante Chávez Sembró en nosotros Ese sujeto y esa compañera y compañeros Que tengan que ser partícipes De nuestras realidades y transformarlas Al principio la agitación Y retomar la calle O sea, retomar la calle Junto con compañeros que se identifican En estas consignas Recordamos la consigna que es Unidos nos movilizamos contra el fascismo El entreguismo y la corrupción Entendiendo que se puede denotar En distintas actividades o actitudes Pues que hay individualidades Que inconscientes o conscientemente Puedan estar dirigiendo El proceso revolucionario A una negociación A alguna tregua O algún tipo de entrega Realmente contra la corrupción Que es un daño que nos atañe a todos Incluso queremos denotar Que no está naturalizado este fenómeno Tenemos que decirle a la gente Que la corrupción no es algo ya natural No es un hecho natural Sino que es algo que realmente está Va irrumpiendo en la ética De nosotros como ciudadanos Como comuneros Como compañeros Como revolucionarios Y debemos entonces Elevar pues este Un signo De ir en contra De esa actitud Que nos está haciendo daño Tanto individual Como colectivamente Y bueno Todo el poder para el pueblo Son consignas de Chávez No es primera vez que No es primera vez que se denota Nosotros somos hijos de Chávez Estamos acompañando Y seguiremos acompañando Lo que es el proceso revolucionario Y es esto Pues agitación de calle Una iniciación de una plataforma Política Una iniciación de una agenda de trabajo Con distintas actividades Para que entonces Estemos agitando juntos Con un conjunto De compañeros y compañeras Aquí hay organizaciones Pero realmente es para que el pueblo Participe En esta agenda de trabajo Que se inicia El día sábado A partir de las 9 de la mañana De Plaza Oliar Y a Plaza Oliar 24 organizaciones Que están acá firmando Como la convocatoria Pero Sí Pero entendemos que Se sumarán más Esto no está Terminado Es como Como ese enlace De encuentro Pues estamos encontrándonos Discutiendo Debatiendo Y que no sea terminada La convocatoria Sino que realmente Nos Nos Convoquemos mutuamente Ese Ese boca a boca Que vamos a ir realizando Compañeros Realmente Desde lo Particular Nuestra organización Cuando hace la convocatoria Fue muy Alentadora La comunidad Ha estado muy pendiente Porque le Ha gustado mucho El tema de la consigna No es una consigna Más de titular No es una consigna Más de De un De un Eslogan Sino que realmente Ha calado En En ese pequeño sondeo Que hemos podido hacer Ya que bueno Para nadie es un secreto Que en nuestro país Vivencia Distintas coyunturas Nacionales Que La gente A su vez También está Como a la espera De no esa propuesta Como lo decíamos Anteriormente Una propuesta Que va a ser La solución Total Pero sí Que vaya siendo Como un camino Un tránsito O un andar Que vayamos entonces Construyendo en conjunto Para dar la respuesta Las respuestas revolucionarias Que venden La solución Que vaya siendo De la respuesta Que vaya siendo Y Que vaya cas Zoom La solución Gracias por ver el video.